Y dentro de los actos del 110 aniversario del Museo de Bilbao, que este año acaba de terminar, durante este periodo vacacional, el Bellas Artes ha abierto sus puertas gratis y todos los que allí se han acercado han podido disfrutar de estas jornadas de puertas abiertas que terminan mañana lunes, porque hoy el museo está cerrado, pero mañana volverá a ser también gratis por última vez. Dos semanas en donde ha habido un aumento de visitantes, que la entrada sea gratis, quizá no haya sido la única razón, pero todo cuenta. La Condesa de Nuay, inmortalizada por el pintor Ignacio de Zuluaga, observa estos días a sus visitantes con una sonrisa distinta. Levemente su mentón se alza al contemplar el aumento de personas que recorren el museo. ¿Será porque la entrada ha sido gratuita? Seguramente no creerá, que es la única razón, pero todo cuenta. Aprovechando ya que es gratuita, pues... Hay que atraer a la gente, y esta es una manera de ir. ¿Quién iba a decir a esta poetisa francesa que compartiría sala con un cuadro de Francis Bacon? La ecléctica recolocación de la colección, valiente y equilibrada, sorprende a los visitantes y les empuja a viajar en el tiempo. Así de mezcla por letras, no por cronológica. Y a partir de la próxima semana, el museo cerrará la entrada por la fachada principal, abierta solamente estos días, como un gesto especial hacia los visitantes. Un frío impresionante el que hace estos días. Como pueden ver, el agua del estanque del museo está literalmente congelada. Ahí va el palo. Pero esto también hace que la gente salga de casa y que visitar el museo sea un plan. Un plan para familias, para parejas, para visitantes que vienen a bilo estos días. Y además, teniendo en cuenta que la entrada al museo es gratuita. Como hemos podido comprobar, una ocasión única para disfrutar del arte en familia. Pues que se culturice ya desde joven también. No vamos a entrar siempre con las máquinas y con los internetes. Sí, la entrada gratuita es una herramienta más para que el arte se abra al mundo. Que así sea, tal y como parece que nos dice la condesa, con su enigmática mirada. Complaciente.